Como ha sucedido en el resto de Cuba, conductores estatales y privados continúan lidiando en Santispíritus desde hace más de una semana con la baja disponibilidad de combustible en los servicentros de la provincia. Según fue dado a conocer por medios de prensa de la capital del país, la escasez está relacionada con las dificultades para la transportación, actividad que ha debido priorizar el traslado con destino a la generación de electricidad. La venta a los particulares ha sido la de mayor afectación, ya que se ha priorizado el suministro a los carros estatales. Esta semana encendimos el micrófono para grabar las valoraciones de los choferes espirituales sobre el asunto. Yo casi siempre he hecho por la madrugada, que es cuando me hace hecho, porque yo trabajo por la madrugada. ¿Y cada vez que ha venido, ha podido aprovechar o cómo ha sido? A veces sí, a veces no. Bueno, antenoche no pude viajar porque no había combustible y ahora hemos andado a ocupen el único que hay aquí. A veces que ha venido, hay muchas cosas, me he tenido que ir y venir después porque el trabajo mío requiere que yo no pierda mucho tiempo esperando, pero bueno. Cuando no hay aquí voy para otro servicio, a donde hay que echamos. A veces se dificulta un poco, pero más se echa, se echa de vez en cuando. A los conductores no solo les frena la inestabilidad en la venta de combustible, sino también la desinformación sobre el reabastecimiento y la venta liberada, así como la concentración del recurso en un solo punto, lo que conlleva en horarios picos del día a largas colas.